¿Qué pasa, gente? Estoy aquí ya, todavía no he descubierto esta musiquita a la mierda de linterna, pero están aquí en Sanctuary y me han dicho que hable con el pavo este. Parece que está arreglando casas. Esther, yes. ¿Te apetece trabajar un poco? Sí. Me encantaría ayudar. Dime lo que necesitas. Bueno, para empezar necesitaríamos camas de verdad. Llevamos demasiado tiempo durmiendo en el suelo. Asegúrate de que podamos dormir bajo un techo. Algunas de estas viejas casas todavía parecen lo bastante sólidas. Ahí hay un banco de trabajo que puedes usar. Dame una voz si necesitas algo. Vale, tío. Construye camas protegidas para los colonos de Sanctuary. Vale, sí, esto sé cómo se hace. Lo que voy a hacer es coger destruir... Ah, mira, ya la he destruido. Madera. Mira, de madera. Voy a hacer una casa de madera. Estructura. Prefabricador. ¿Esto qué es? Suelo. Oh, tío. No tengo madera. Ah, claro. Ya sé. Tengo que ir... Al otro sitio. En un momento. Y coger todo lo que tienen. Por simple hecho... A ver. Acantelado de tenfines. Voy a hablar con los sabernati. Y luego hablo con los otros que parece que también necesitan un poquito de ayuda. Pero antes voy a acabar esta misión. Parece que el juego tiene cosas complicadas. El combate te resulta demasiado difícil, lo demasiado fácil. Cambia la dificultad del juego cuando tienes. Pues mira, ahora mismo la quiero así. ¿Qué pasa, gente? A ver, tengo que informar sobre los mierdas estos que han aparecido. ¿Te interesa? ¿O no te interesa? ¿Te interesa, señor? ¿O no te interesa? Cambiemos cosas. No, no quiero romper cosas. Venga, fuera. Quiero las cosas. Y retransferir. Recoger todo. Sí. Quiero muchas cosas. No puedes correr. Lo sé, tío. ¿Vos se voy? ¿Santar? No voy a volver al viaje rápido. Venga, di que sí. Y... Que guardo, tío. Sí, miau. A ver, inventario. Lo llevo... Es que esto cuánto pesa. No tiene peso, tío. Chico dos ametralladgas. Voy a soltar una. Ah, parece que soy sin poder. ¿Cuánto? Ah, por 20, tío. Tío, es que no. ¿Y qué suelto yo de chatarra ahora? En mi inventario, tío. A ver. Acero, tío. Tengo 84. Calaveras, tío. ¿Para qué? Lo suelto. Cenicero sucio. Ah, no. No, no. Cachete de juguete. Para nada. Luego antiguo. Bueno, hormigón es importante. Ah, no. Es sanguinario. Material nuclear. Lol. Vale, para pasteles. ¿Qué me estás contando, tío? Tabacubos. Venga. Vidrio. A ver. Puño americano. Cócteles de molotov, tío. Barreta. ¿Para qué quiero yo una barreta? Bosquete láser. Tubo rifle. Buah, tío. Es que la cosa... Es que no tengo... No quiero tirar la ametalladora. Oye, ven aquí. Toma. ¿Tienes también tienes inventario? Ah, no me acuerdo. Comercial. ¿Cuánto puedes llevar? Pañuelo de la vera. A ver, llévame la ametalladora. Anda. Buena gente. Bien, tío. Gracias. Ahora puedo llevar esto y... ¿Me vas a llevar otra ametralladora? Espero que pueda llevarlo. Oye. Una ametralladora. Sí, me lo puedo llevar. Rico. Mapa. Santuari. El mosquete láser combina el vanguardista de daño de energía con un estilo revolucionario y con una de sus manijas alberga a células de fusión adicionales porque puedes arrancar el arma varias veces para aumentar el daño desde un solo disparo. Ah, por eso si solo lo cargaba una vez hacía poco daño. Interesante. Pero, a ver, soy yo o eso va con cinta americana. Nada, nada, nada. Transferir. Guardar toda la chatarra. Sí. Ahí estamos. A ver, taller. Primero voy a hacer el mobiliario y las camas, ¿sabes? Que tenía yo para hacer camas. Voy... No, esto no es la habitación. Te voy a hacer una aquí, tío. Pero porque me das pena. Lo primero, te voy a desguazar esto. Esto lo voy a desguazar porque está recto. Esto lo desguazo. Lo desguazo. No sé para dónde tienes esto. Y... Esto te lo coloco aquí, venga. Y te voy a colocar aquí una camita, ¿sabes? Todo bien colocado. Ahí. Construye camas protegidas para los colonos. Y voy a colocar otra en otra cara. Es un normal de... ¿Quieres quitarte el medio? Te reviento la cabeza, ¿sabes? Eso es lo que me dé la gana. Es mi pueblo. No, que eso es mi casa. Guatío. Desguazar. Venga. Desguazar. Esta casa... Sí, esta se puede utilizar. Voy a meter una en la habitación de la cama. Mira. Esta que está rota, la cambio por una nueva. Desguazar. Venga. Una nueva. Y otra aquí mismo. Perfectísimo. Ahí. Hacer una casa para los residentes. A ver. Desguazar. Enter. Mira. ¿Cómo te quedas? De los coceros. Porque voy a poner dos camas. ¿Cómo te quedas? Aquí voy a tener que poner una pared. Sí, sí. Porque el baño no puede estar con... A ver. Coloco. Una... Tío. Mierda de cómoda, tío. A la mierda. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. No sé, tío. Pero estas están chulas. Pero voy a hacer estas. Pero si todas son iguales. Mira. Voy a hacer estas que parecen más... Como más mejor hechas, ¿sabes? Ahí. Ahí. Y ya está, ¿no? Claro, tío. ¿Cómo no? Yo llevo una casa y veo... Suntura de madera. Madera. Paredes. Tío, yo quiero poner una pared. No sé cómo lo ves. No, esta no me convence. Esta sí. No sé si es un poquito... No sé si es un poquito... Oye. Venga. Todo bien, ¿eh? Mierda paredes. Y podría hacer en plan... Estructuras... Estructuras... De metal. Lul. Prefabric. ¡Uh! Que guapo, tío. No. Necesito hacer el... A tu casa, ¿no? Me gusta. Tener un sitio para dormir... Les levantará el ánimo a todos. Venga. Necesitamos una fuente de agua potable de confianza. Yo me ocupo. Marchando agua potable. Genial. Gracias de nuevo. ¿De dónde lo voy a colocar aquí mismo? Mira, voy a quitar la mierda esta. No. ¿A que te guapo a ti? Gracias. A ver, no. Estructuras, no. Eh... Recursos, agua... Y pongo esto... Pues mira, lo voy a poner aquí atrás, ¿sabes? Parece un buen sitio. Proporciona agua limpia a los colonos de santuario. Voy a poner otra aquí. Venga. Ya me siento mejor sabiendo que tenemos suministro de agua potable. Espero que no te importe si te pido más ayuda, pero nos estamos quedando sin comida. Si queremos instalarnos aquí, necesitaremos preparar varios cultivos. Empezaré a plantar ahora mismo. Muy bien. Venga, no he hecho nada y me ando un 30%. Recursos, comida. Pues mira, tengo la mierda esta, tío. Te lo voy a colocar aquí. 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 Mira, melones. Mira qué rico. Vamos, melones, melones. Melones y melones. ¿Cómo te quedas? Esto cuando salga lo recoges y te callas. Este sitio empieza a parecer un mal. Ahora que podemos cultivar nuestra propia comida, creo que saldremos adelante. El problema es que cuanto más instalados estemos, más atractivo tendremos para los enemigos. Lo que necesitamos es montar varias defensas. Así a lo mejor Preston consigue relajarse un poco. Yo me ocupo. Ah, gracias. Hará que todo el mundo se sienta más seguro. ¿Y eso, tío? Defensas, ¿qué me estás contando, tío? Defensa. Puesto de guardia. Torretas. Venga, esto... LOL. Torreta metralladora. Produce 5, LOL. Venga, te voy a colocar una... Aquí mismo, tío. Para que la gente se refugie aquí y digáis... Venga, os reviento la cabeza. Hay un puesto de guardia. Te voy a colocar aquí mismo, tío. Aquí, para que guardes todo esto. Te coges, te colocas aquí, dices... Aquí mando yo, ¿sabes? Yo creo que ya... Ya te he colocado suficientes cosas, ¿no? ¿Qué más quieres? Torretas, trampas, venga. No tengo para las trampas, porque todo lo necesito. No tengo ni aceite ni nada más que venga. Sí. Voy a hablar con el pavo este. ¿Por qué no me he quedado por hacer mucho de eso? Gracias por hacer eso. Todos dormiremos mejor por la noche, sabiendo que tenemos algo que nos defiende. Ha sido un largo camino, pero... Sí. Creo que hemos llegado. Hogar. Dulce hogar. Vale, gran ayuda. Así es un placer ayudar. Te lo agradezco. Sabes que aquí te recibiremos cuando quieras. Tienes mi puerta abierta. Y las ventanas. Y también algunas paredes, ahora que lo pienso. Será mejor que siga con ello. Cuídate. Me ha caído bien el pavo este, muy tonto, en realidad. A ver. Siguiente nivel. A ver, buscador, sabes cómo rebuscar donde encuentras más munición en los contenedores. A ver, causas con armas automáticas. Alimina un 40%. ¡Woooh! Esto mola. Guardado automático. Cambiemos cosas. Ah, no tienen nada, así que... Buen trabajo con las defensas. Ahora mismo no necesito nada. Aunque creo que Preston quiere hablar... San Suari, sabía que vendrías aquí, criatura. Tu energía está vinculada a este sitio. Yo vivía aquí. Hace mucho tiempo. Ah, pero el pasado lejano no es tan lejano para ti. Debí salir de esa nevera. Este mundo es como una pesadilla de la que no puedes despertar, ¿eh? La visión puede ayudarte, criatura. Siempre tiene respuestas. Solo necesito algo de Jet para ver qué quiere contarte. Toma, ya tengo un poco. A ti también te gusta, ¿eh? Servirá. Ahora déjate vuelo hasta donde la visión quiera llevarme. Diamond City encierra respuestas. Pero están ocultas. Preguntarás qué saben. Pero sus corazones están encadenados al miedo y la sospecha. Pero lo encontrarás. Hallarás ese corazón que te llevará a tu chico. ¡Oh! Es brillante. Brilla en los callejones oscuros que recorre. Eso es lo que debes hacer, criatura. Sigue las señales hasta el corazón luminoso. Uff, vaya. Esto me ha desgastado más de lo habitual. Ahora debo descansar, criatura. Venga. Las cosas van mal, pero mejorarán. Vale, tío. Vale. Vale. Tengo que decirte... Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. Voy a ver qué puedo hacer y si encuentro un momento bueno para grabar, empezará. Ya he grabado tres o cuatro episodios. Cuando llegue a cinco, empiezo a jugar un poquito así a mi bola. Y si hay algo interesante, lo grabo. Venga. Un adiosito.